Y en esta ocasión nos vas a platicar de la botica negra. La famosa botica negra que se funda en 1842 por don Elías Lamarck, un francés muy emprendedor, que en ese momento, en 1842, crea la botica francesa. Y durante mucho tiempo se mantuvo así como botica francesa, hasta que en 1861 contrató a un jovencito químico egresado del Colegio del Estado, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, don Joaquín Ibáñez Aldaña. Lo contrata y entonces, de una u otra forma, se empiezan a desarrollar los nexos comerciales. Pero viene en 1862 el conflicto con los franceses y don Elías decide regresar a Francia. Se queda su hermano. Su hermano se queda haciendo sociedad con Joaquín Ibáñez y se crea entonces la farmacia Ibáñez Lamarck. En la botica francesa se llamó Ibáñez Lamarck. Bueno, pues, don Joaquín Ibáñez decide en 1872 hacer un viaje a Europa para traer las últimas novedades. Y yéndose con su esposa, desgraciadamente fallece su primogénito, Joaquín Ibáñez, allá. Él regresa de luto. ¿Por qué falleció? Un accidente. Dios. Y regresa de luto, se vistió de negro desde entonces. Y al llegar a Puebla, decidió pintar la fachada de la farmacia de negro, completamente de negro, y decorarla con diferentes cosas. Y entonces empezó a llamar la botica negra, porque la fachada en negro representaba el luto de don Joaquín Ibáñez por su hijo primogénito muerto en Europa. En 1893 muere el socio, el hermano de don Elías Lamarck, muere y ya se queda la sociedad como farmacia Ibáñez. Esta farmacia Ibáñez fue muy famosa durante más de 100 años y ellos crearon, por ejemplo, la famosa revista Miñón, una revista que era para las damas y que fue muy famosa, todavía la pueden encontrar en Los Apos. Esa revista traía historias, novelas, consejos, recetas y la publicidad de los productos que hacían en la farmacia. Dentro de ellos una que se llamaba la famosa crema del pájaro azul, un nombre muy curioso, pero bueno, esa era para las arrugas, ¿no? Y muchas cosas que surgieron después, como la crema de almendras Ibáñez. No, 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 esa crema, qué delicia, todavía, todavía me tocó comprarla, el frasco tan bonito. La silla del hermano Manuel Ibáñez, Guadalajara, que son hijos de don Joaquín Ibáñez. Esto tuvo una tradición extraordinaria. Fíjate que ayer estaba leyendo todo esto, en este libro, si recuerdas, lo escribí hace 10 años, y ahorita viene otro desde el doble de grueso. ¡Oh, felicidades! Y Memito García Salmones, un amigo muy querido, me mandó fotografías de la botica negra. Yo tenía unas que no pude hacerles llegar a ustedes, porque no las encontré, pero él me acaba de mandar unas maravillosas.